Hola, muy buenas, bienvenidos todos a una conversación muy importante. Mi nombre es Fernando Moreno, mejor conocido como El More, y soy académico de tiempo del área de cine del Departamento de Comunicación de la Universidad Hidroamericana en la Ciudad de México, y titular también del programa de radio El Cine I, que se transmite por Ibero 90.9 desde hace 16 años. Estoy muy contento de darles la bienvenida a este extrañísimo y complicado 2020 a la décima edición de lo que antes era el Festival Internacional de Cine de Guadalajara en Los Ángeles, y ahora se llama The Guadalajara Film Festival in Los Ángeles. Gracias a todas las organizaciones que apoyan al festival. La misión del festival es seguir mostrando lo mejor del cine latinoamericano y abrir puertas al talento latino para crear una industria fílmica sin fronteras. Y me da un inmenso placer darle la bienvenida a Jairo Bustamante, director de La Llorona. Gracias Jairo por acompañarnos en esta conversación. Y a Margarita Kenefic, actriz también de la misma pregunta. Lo primero que se me ocurre preguntarles para romper un poco el hielo es ¿Cómo están? ¿Dónde están Jairo? ¿Cómo les han sido estos ocho, nueve, no sé cuántos meses de confinamiento? ¿Y qué hace un actor, qué hace una actriz cuando les dicen que nos tenemos que guardar para seguir trabajando en los proyectos? Jairo, hola, ¿cómo estás? Hola a todos, de verdad que es un gran placer estar acá con ustedes, por estos medios, ¿no? Estamos aprendiendo a tener placer, a tenerle placer a esto también. Para nosotros una de las partes más importantes y más ricas de nuestro trabajo es cuando podemos estar con el público y podemos escuchar al público y sentir al público después de una función. Bueno, ahora nos toca así. A nosotros el confinamiento nos dio muy duro en términos de la película porque salimos exactamente cinco días antes en salas de cine, cinco días antes de que cerraran las salas. Entonces, después de cinco días tuvimos que agarrar nuestras cosas y volvernos a casa y luego empezar a inventarnos toda esta manera alternativa de mostrarlo, de mostrar la película, ¿no? Y los festivales que han seguido, que han estado en línea, que han estado de alguna manera híbrida y que no han cerrado las puertas son para nosotros uno de los medios más importantes. Entonces, muchísimas gracias por tenernos con ustedes y nosotros encerrados como todos, trabajando, desarrollando nuevas ideas, contando nuevas películas, tratando de no pensar que el COVID es lo único que existe, recordándonos todo el tiempo que hay otras problemáticas que es que esta no se puede tragar. Entonces, trabajando, quedando personajes y quedando historias. Sí, algunas proyecciones o reuniones o eventos se detienen o se posponen. El cine no, Jairo. Exacto. Eso es lo que pensamos. El cine no y las historias tampoco. Y es más, yo sí me he dado cuenta que mucha gente... Guatemala es un país complejo porque la gente no consume mucho cine y sobre todo no consume cine de contenido, consume mucho entretenimiento. Y ahora con esta pandemia se acabaron el entretenimiento en todas las grandes plataformas y empezaron a ver contenido y se dieron cuenta que también se podían entretener y aprender con eso. Entonces, creo que ha tenido esta parte positiva también. Margarita, buenas. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Tienes tu micro apagado, si lo prendes por ahí. ¿Dónde te agarró a ti el confinamiento? ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho estos meses? Pues sí, como dice Jairo, a los cinco días de nuestro estreno, que fue hermoso, nos encerraron. Y, pues, en adelante, inventar, improvisar y, perdón, pues, sí, al principio el Zoom fue muy difícil. Muy difícil aprender a manejarlo técnicamente, pero también aprender a seguirnos entendiendo a través de solamente una imagen visual y sonido. Además, aunándole a eso, el general mal servicio de Internet que hay en nuestros países, que tener que superar, que se traba, que se apaga, que no se conecta. Pero la verdad es que, como es lo que tenemos, en general, mucha, mucha gente, yo siento que ha hecho grandes esfuerzos por adaptarse. Y también, pues, sí, encontrarle la gracia, encontrarle las ventajas. Es decir, de alguna manera es interesante, pero el Zoom nos permite reparar en detalles que tal vez presencialmente no se aprecian. Y, pues, solo la ventaja de seguirnos viendo y seguirnos platicando y compartir y, pues, sí, ha hecho. Imagínense el encierro sin Zoom. El encierro sin Internet, yo creo que no la hacemos, no la contamos. Sí, la posibilidad de tener esta conversación, que insisto, agradezco de nuevo. Jairo, la película viene precedida de tus dos largometrajes previos, ¿no? De Ixcanul y de Temblores, que son dos películas que, además, son muy bien recibidas en festivales internacionales de cine. Este, desde Berlín y Guadalajara, ¿no? Este, el caso concreto de Ixcanul, como Temblores en muchos otros lados. E incluso La Llorona, que ya empezaba a tener un recorrido en más festivales. Este, lo que pasó en Bergen, lo que pasó en Calcuta. Este, ¿cómo nace este proyecto y qué significa para ustedes poder estar en eventos como en el que estamos ahora? En el capítulo en Los Ángeles de Guadalajara, que además son festivales que van ramificándose y van llegando a otros públicos. En este caso en concreto, pues, bueno, en los Estados Unidos hay muchísimos guatemaltecos, como hay muchísimos mexicanos. ¿Cómo nace el proyecto y qué significa para ustedes estar en este festival, Jairo? Mira, para mí, el proyecto nace, realmente estas tres películas hacen parte del mismo proyecto. Yo quería hablar desde el inicio de los tres insultos que siento que más siguen escarbando esa brecha de discriminación que tenemos nosotros. Yo quiero hablar de Guatemala porque es lo que conozco, pero creo que para ningún otro latinoamericano esto va a ser muy diferente, ¿no? Y esos tres insultos en Guatemala son en orden jerárquico indio, hueco y comunista. El indio que es el que insulta nuestras raíces, nuestros orígenes, ¿no? El que no nos hace sentir orgullosos de quienes somos y que nos hace querer ser otra cosa, querer ser blancos, querer ser gringos, querer ser europeos. Y eso no nos permite sentirnos felices de nosotros mismos. Y si no estamos felices con nosotros, muy pocas veces vamos a lograr nada y sobre todo no lograr nada, siendo quien realmente somos. Entonces, ese insulto lo traté con Ixcanul. El segundo insulto, que es hueco, es la manera en la que se refieren despectivamente a los hombres homosexuales en Guatemala. Y fuera de ser un insulto que solo trata, que solo rebaja a los homosexuales, es un insulto que conlleva una manera de pensar, que es un hombre homosexual, que es un hombre homosexual, se feminiza y feminizándose se rebaja. O sea, que ahí se va el 54% de las mujeres insultadas también porque son menos que un hombre, ¿no? Y ese lo traté en la película Temblores. Y el tercer insulto, con la llorona, es el insulto de comunista. En Guatemala, los comunistas siempre han sido los enemigos del Estado, los enemigos de la manera global de pensar del sector que mantiene el país como que fuera suyo. Entonces, a los inicios de los 50, el comunista era el comunista con su ideología comunista. Hoy en día, el comunista es aquel que no piensa como el Estado. Entonces, ¿quién no piensa como el Estado en Guatemala? Los defensores de los derechos humanos, los defensores de los derechos de la mujer, los defensores de los derechos indígenas, los defensores de todo lo que nosotros apreciamos. Eso es lo que nuestro Estado no aprecia y que nuestros dirigentes no aprecian. Entonces, si tú aprecias esas cosas, sos comunista. Y si tú defendes esos derechos, necesitas en Guatemala una organización que se llama organización de los defensores, no, defensores de los defensores de los derechos humanos, porque te pueden atacar. Y digamos que es bien obvio que si estamos en un país que no respeta los derechos humanos, un genocidio pueda tener lugar y que un general responsable de ese genocidio pueda seguir diciendo hoy en día, yo no maté a nadie, yo solo acabé con unos comunistas, porque incluso esos bebés o esas mujeres embarazadas eran comunistas que merecían morir. Entonces, a partir de ahí, nació el objetivo de hacer esta película. Y luego, ¿qué significa estar para nosotros en estos festivales? Digamos que la llorona, esa mujer que llora, que es nuestro lema, ¿no? Guatemala es una madre tierra que está cansada de llorar a sus desaparecidos. Pero, al mismo tiempo, esta llorona ha sido silenciada por Guatemala durante mucho tiempo, por los guatemaltecos. Entonces, el hecho de que los festivales nos quieran tanto, que la prensa nos dé tanto espacio, lo único que están haciendo es amplificar ese llanto. Entonces, para nosotros es casi que misión cumplida. Una de estas misiones cumplidas, y luego ya le dejo la palabra a Margarita, es que en Francia la película fue escogida en el pensum de estudio de las universidades. Y todos los que están estudiando para ser profesores estudian la llorona para podersele enseñar a los alumnos en la parte de historia de América Latina. Y ya ahí hemos logrado un montón. Entonces, esperamos que estos llantos ya no se sigan silenciando. Sí, Margarita, llantos que se propagan a través de un arma poderosísima que se llama cine, ¿no? A través de las narrativas. Y a través de intérpretes, de actrices como tú, que se prestan para colaborar con Jairo, que se vuelven socios creativos de directores y de cineastas que quieren contar estas historias. ¿Cómo llegas tú al proyecto y qué significó para ti ser parte de la llorona? Pues gracias, Fernando. Yo, en realidad, mi trayectoria ha sido principalmente en teatro. O sea, yo soy formada en teatro y no tenía yo mucha experiencia en cine, realmente cositas pequeñitas para ayudar ahí a los amigos que estaban haciendo algo. Pero no me gustaba. O sea, yo no sentía que ahí hubiera un espacio realmente creativo para mí, como lo que yo hacía, pues, en todo lo que es el trabajo de creación de personaje y el trabajo, la escena, uno sale y la hace y salió bien o no salió bien. Pero, pues, yo conocía a Jairo de su reputación y me llevó con él un mutuo amigo a quien yo también respeto muchísimo, Luis Carlos Pineda. Y, pues, nos conocimos y nos caímos bien. Y hice una prueba, de hecho, no para la llorona, sino para temblores. Y, pues, no, no, o sea, no resulté siendo lo que querían para eso, pero sí me guardaron para algo más. Y, pues, y qué bueno, porque realmente cuando Jairo me habló para la llorona, bueno, dije yo, y, ¿sabes? La verdad, yo creí que tal vez iba a querer consultar conmigo para aspectos de dramaturgia, porque yo escribo teatro también y he trabajado el tema de la llorona, pero que si no, me quería para un papel. Entonces, bueno, a leer. Y cuando leí el guión, me, realmente yo siento que en la vida de un actor un papel así tal vez nunca llegue. Y si llega, será una vez en la vida. Entonces, el papel de Carmen, yo lo vi como un papel con un arco de personaje tan vasto, tan increíble, es decir, de donde empieza a donde termina y las etapas por las que pasa. De hecho, sentí, me pregunté si yo iba a ser capaz de llenar este papel. Entonces, pues, decidí hacerlo con todo, ponerle todos los kilos y de ahí que me recortaran lo que estaba de más, ¿verdad? Pero no ir como dando de a poquito, sino entrar a darle todo. Y además, la historia, yo me identifico absolutamente, pues, porque toda mi vida, yo nací en el año en que el golpe de la CIA derrocó el gobierno democrático de Guatemala, de Jacobo Árbenz. Y yo he crecido en esto, pues, o sea, toda mi vida ha sido tratando de recuperar una dignidad y un mínimo espacio democrático para crecer como nación y que en lugar de eso hemos ido de mal en peor y de tumbo en tumbo. Y, pues, yo soy artista, ¿verdad? Yo soy artista, mi medio es el arte, mi arma es el arte. Entonces, encontrarme con alguien tan claro y contundente y talentoso y penetrante como Jairo fue así como, bueno, para mí, mandado a ser yo. Estoy convencida de cualquier proyecto de él y yo seré feliz en ser incluida. Y el trabajo en La Llorona fue, me dio vuelta completamente, porque, te digo, a mí no me gustaba el cine, o sea, no le encontraba gracia, pero el trabajo con él fue verdaderamente otra cosa, porque como Jairo sabe rodearse de gente talentosa, puede delegar en ella. Entonces, él como director se dedica a sus actores. Y eso es especial y es diferente. Entonces, Jairo, yo necesitaba tiempo para hablar de una escena, me lo daba. Y no solo yo, pues, o sea, todos. Jairo, esta leyenda de La Llorona, creo que recorre buena parte del continente, en México también conocemos a esta mujer que llora por sus hijos y que se lamenta por todos estos abusos. En tu película y en la propuesta narrativa que emprendes, además significa esta parte de lo mágico, de lo legendario, de la tradición oral, de las raíces autóctonas de los pueblos latinoamericanos, en este caso en concreto de Guatemala, que literal se le aparecen a este dictador, a este militar, a este represor, a este exterminador, y se vuelven en su contra, proponiendo un comentario social que me parece que es algo que está constantemente en tu obra, al menos en estas tres películas y estas tres temáticas de las que ya nos hablabas. ¿Cómo la realidad social de Latinoamérica? No sé, te pregunto también si existe Latinoamérica desde tu perspectiva. Hay muchos quienes tratan de negar que existimos, como muchos países que tenemos un montón de cosas en común, ¿no? Pero ¿cómo esta realidad social ha permeado en el cine que estamos haciendo en toda Latinoamérica, Jairo? ¿Cómo permea en tu cine? ¿Y cuán importante es para ti hacer un comentario social a través de las películas? Yo sí creo en... Vamos a decir que somos Latinoamérica, es una cosa que no podemos negar, el territorio no lo impone, estamos acá, tenemos un montón de puntos comunes históricos, Es más, en La Llorona nosotros no teníamos ningún interés en... Teníamos un interés muy fuerte en hablar sobre los hechos reales de la historia reciente, pero no queríamos hablar sobre ni el exdictador de Guatemala ni su familia de manera personal. En primera, porque no me parecen relevantes como para hacer una película sobre ellos, y en segunda, porque descubrimos que todos los dictadores de América Latina tienen puntos en común. Yo hablaba de esto en una conferencia en Francia, y ellos me decían, parece que estudiaron en la misma escuela, y yo les decía, sí, se llama la Escuela de las Américas, ahí fueron todos. Se llama Continente, sí. Exacto, sí, entonces es una cosa así, crean a estos monstruos en ese lugar. Y entonces en La Llorona realmente recorrimos América Latina y sus dictadores para ir creando a estos personajes. Incluso Margarita, en su trabajo ya te contará cómo fue la búsqueda de Carmen basándose más en estos personajes. Y para volver un poco a La Llorona, digamos que a nosotros nos sirvió también muchísimo utilizarla estratégicamente, por dos razones. Una, porque en Guatemala, no solo el guatemalteco no quiere consumir el cine local, sino que, y otra, porque no quiere hablar de la guerra, pero no quiere hablar de la guerra desde ningún punto de vista, quiere olvidarse de qué pasó. Entonces, la idea era entrarle por donde sí quiere. Hicimos un estudio y nos dimos cuenta que los guatemaltecos miran superhéroes y cine de horror. Entonces dijimos, La Llorona, para nosotros es como una superheroína, es tan famosa que se merece ese título, y al mismo tiempo tiene todos los elementos del horror. Entonces, por ahí la fuimos agarrando, y luego de eso nos ayudaba también para quitarle todo este lado misógino de la leyenda, que no sé cómo la hemos amado tanto durante tanto tiempo sin darnos cuenta, ¿no? Porque es una mujer que en el fondo, en todas las versiones que existen, siempre está llorando, mató a sus hijos o lo que sea, pero siempre es alguien que está en esa situación porque un hombre la dejó. Siempre es una mujer que está haciendo esas cosas por despecho, que está azotando el miedo de la gente por un despecho de algo que a ella le pasó. Y nos dijimos, puede ser que podamos construir un personaje que sea mucho más justiciero que he despechado, una mujer que esté luchando por un interés más noble y que llore por algo más relevante que no sea un hombre. Y de ahí salió nuestro idioma. Sí, en una parte de la película, Margarita, no voy a poner aquí spoilers en la conversación, pero tu papel que tiene ciertos privilegios y que vive una vida particularmente acomodada, tiene una pesadilla. Y esa pesadilla es precisamente algo que está vinculado con lo que comentaba Jairo hace un momento y que tiene que ver con la discriminación, que tiene que ver con ver a quien es de origen indígena o a las mujeres o a quien no tiene una posición económica o educativa de otra manera y abusar sistemáticamente de ellas y de ellos. ¿Cómo se enfoca, cómo se ataca la construcción de un personaje de esta manera? Que digamos que no es solo uno, Margarita, que no tiene solamente una cara, sino que tiene volumen y que tiene claros y oscuros. Pues Carmen es un personaje que inicialmente, que sí, como tú dices, privilegiada. Pues, o sea, tiene mucho dinero, tiene relativamente, tiene poder, tiene prestigio, posición social, pero no es feliz. O sea, tiene una hija y su hija es, o sea, ella se siente bien con su hija, su nieta, en ese sentido sí, pero ella no es feliz en su matrimonio, ni lo ha sido, pues, tal vez inicialmente algo hubo, pero la vida con Enrique ha sido de amargura en amargura y conviven porque casi que, pues, para ella, una mujer así es impensable dejarlo, pues, y irse a dónde, hacer qué, ¿no? Entonces, aguanta, pero no es feliz. Sin embargo, es muy rígida, es tan absolutamente rígida en sus conceptos, es así racista al extremo, posiblemente la más racista de todos los personajes, porque Enrique, ahí está, que sí, sí, sí es racista, pero a la hora de buscar a una mujer, le gustan las, las mujeres indígenas. En cambio, Carmen, así, para ella son otra especie. Entonces, ella, no hay evidencia posible que la sensibilice, que la toque, que la convenza. De hecho, cuando ella escucha los testimonios en el tribunal, ella dice, son unas putas que les pagaron por decir estas cosas. Y ella, pero ella cree eso realmente. Entonces, para que Carmen se vea tocada, lo tiene que vivir en carne propia. Y eso es lo que le sucede cuando sueña. O sea, sus sueños, su dormir, digamos, es invadido por sueños que son, obviamente, inducidos a partir de la llegada de Alma. Entonces, ella empieza a soñar. Y en su sueño, es ella y no es ella. O sea, es ella como que en otro personaje, en otro cuerpo, pero sigue siendo ella su conciencia. Y tan desubicada, tan en una, así, un entorno totalmente inexplicable para ella. Y sin embargo, como muy patente el peligro en que está y la necesidad de proteger a sus hijos. Proteger a sus hijos. Entonces, esto es lo que realmente rompe a Carmen. la rompe y transforma al personaje y da lugar a todo lo que pasa después, que tampoco voy a dar el spoiler yo. Sí, Jairo, un retrato, además, de la mujer desde una perspectiva dura, espejeando la realidad y retratando la realidad, pero también desde una perspectiva onírica, desde el mundo de los sueños, de lo surreal, Alma, es un personaje increíble que llega a simbrar esta casa, este encierro, ahora hablamos un poco del encierro, pero que introduce su cabeza debajo del agua y consigues unas imágenes hermosísimas y súper poderosas, que juega con la hija de la familia, con una secadora de pelo y también llegas a unas imágenes entre fantasmagóricas y mágicas también, se mete a la alberca o al estanque por la noche y sale el vapor y además personifica todos estos miedos que tienen los que han cometido los abusos sistemáticamente en estos países latinoamericanos, a mí me parece que en el sentido de lo que decías, tu película es tan guatemalteca que se vuelve universal, se vuelve latinoamericana, la lógica de que existen todas estas similitudes, cómo lo onírico puede ayudar a hacer esto tan fantástico que tiene el cine de generar memoria, porque es importante sí hablar de estos temas aunque no lo estés haciendo para satisfacer un público que como bien decías, en casi todos nuestros países se resiste por lo menos al principio a ver cine local, Jairo. Mira, yo creo que hay dos razones por las que quería usar lo onírico, en primer lugar creo que que esta película es una especie como de de himno a la justicia, digamos, de pensar que podemos tener justicia en ese universo de la ficción, hay una cosa que es muy linda y nosotros tuvimos alrededor de mil ciento cincuenta extras en la película, los que yo prefiero llamar actores de apoyo porque se condujeron como actores durante todo el rodaje y ninguno de ellos vino a filmar solo porque quería filmar, creo que tuvimos dos o tres infiltrados, pero luego el resto todos eran actores que estaban ahí porque hacen parte de un grupo de personas que sigue buscando a sus desaparecidos de la guerra, entonces para todos nosotros esa película fue una especie de espacio en la ficción en la que pudimos tener una justicia divina que no podemos tener en la realidad eso fue como la primera razón por la que yo quería utilizar el realismo mágico para esto otra razón es el hecho que hace parte de lo único que nos queda si nosotros analizamos un poco América Latina no tenemos país que nos salve en donde la justicia funcione entonces por eso es que somos tan psicomágicos y por eso es que tenemos tanto que estamos tan amarrados a este realismo mágico cosa que me parece genial el otro día hablaba con una amiga colombiana estábamos en Europa ella estaba sufriendo un problema muy muy grande se regresa a Colombia y me escribe y ahora aparte estoy en un país en donde ni los derechos humanos son respetados pero por lo menos me queda la psicopagia y es tan real es tan real o sea tenemos acceso a eso y cuando sabemos que el Estado no nos va a defender y sabemos que nadie nos va a defender encendemos una vela entonces de alguna manera eso era como la como la otra intención era contarnos como somos realmente y eso esa es nuestra realidad mala o buena no lo sé no hay juicio en eso pero si hay una descripción de quienes somos y de esos y de la importancia que la ficción tiene en nuestro universo real sí me comí una imagen que me parece hermosísima también de tu película y que me impactó mucho Jairo las mujeres mayas veladas declarando en el juicio que también me parece una imagen súper poderosa súper elocuente ¿no? y que además es hermosísima también mujeres Margarita que no tienen normalmente derecho a una voz normalmente sí y además estas mujeres no son no son actores profesionales encarnando el personaje estas mujeres son quienes son la señora que da su testimonio ella es real y la historia que cuenta es su historia y las mujeres que están ahí son las mujeres que están en las organizadas las mujeres y chiles organizadas para para lograr pues justicia reivindicaciones reales Rigoberta es Rigoberta pues no es una un actor una mujer parecida a Rigoberta que la vestimos es Rigoberta y ella estaba ahí en ese mismo espíritu también o sea es esta película tiene o sea a veces tiene elementos reales pues muchos elementos reales no solo representativos sino reales y otros que son representativos es momentos que donde donde se representan imágenes del genocidio que son tan reales o sea para quienes estuvimos ahí haciéndolo eran imágenes tan reales que de alguna manera ya no era representación sino que era más bien casi como una recreación un homenaje un un recordatorio eh una invocación a estas personas que sí o sea a las que estábamos invocando ahí en ese momento que todo esto sucedió o sea era eh salvo como dice Jairo los personajes de la familia Monteverde no eran los los personajes de la familia Ríos Sosa pero todo el entorno sí el entorno está por supuesto todos los 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 de la asociación hijos que estaban ahí con los carteles que salen con las caras de desaparecidos son reales esos son los mismos carteles que ellos usan en sus manifestaciones eh ahí no no hubo no hubo nada inventado toda la gente que estaba ahí eh salvo los 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 amiguitos infiltrados toda la gente que estaba ahí era gente que siempre está ahí entonces esto pues venía a ser algo más que más que una un una una ficción pues no no era una ficción no es una ficción es es nuestra historia real si la la simple presencia de Rigoberta se siente en el plano no este en el juicio y llama tu atención y y te atrae no este como insisto como atraen todos estos rostros que son verdaderos y que creo que funcionan muy bien Jairo y que se conectan con la manifestación afuera de casa de ellos no con este cerco que se va estrechando no este con esto que nos resulta muy muy familiar a muchos que vivimos en otros países de Latinoamérica como los pases de lista no este como como la gente velando como como todo esto que además se convierte lo dice el personaje este de la hija de de los Monteverde en 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 este encierro que enferma y que creo que también Jairo podría conectarse con todos estos meses que hemos estado guardados no con 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 esta metáfora que pues que describiste muy bien como pesadilla este en este caso bastante merecida creo yo para quien cometió todas esas atrocidades no pero pero de lo difícil que es estar encerrados y de lo difícil que es estar guardados te habían comentado esto pensando en que pudiera ser una similitud o una premonición de tu propia película sí me habían hecho la broma un poco diciéndome porque han habido como premoniciones en las películas y cosas que han ido sucediendo después y y me habían hecho ese comentario de por qué no haces una película de unos cineastas que consiguen todo el presupuesto para hacer todas las películas que han sido silenciadas en un país y luego quizás se nos da sí digamos que de alguna manera lo que estamos viendo ahorita es un horror tan grande y un horror al que seguramente le tenemos muchos miedos sin haberlo nunca expresado verbalmente y es el horror y es ese miedo a que nos corten una parte de lo más esencial del ser humano que es sociabilizar por eso las prisiones también entonces la idea de encerrar a los personajes en el cine siempre ha sido llevarlos a ese lado del horror donde está pasando ya me vinieron a buscar por estar hablando de este tema entonces es un poco hablar de siempre que uno encierra a los personajes los quiere llevar a ese lugar en donde el horror puede suceder y es lo que nos ha pasado a nosotros en este tiempo hemos vivido crisis de horror muy grande Seguro un horror Margarita Jairo del que definitivamente nos salva el arte y un horror del que definitivamente nos salva el cine precisamente porque tenemos la oportunidad de reinventarnos y de que como quiera que sea reunirnos y poder platicar con gente que nos comparte cosas tan interesantes como son ustedes con una película tan de verdad tan recomendable como es La Llorona estamos sobre el tiempo y tenemos que despedirnos pero yo les quiero agradecer muchísimo la conversación y les quiero agradecer mucho que sean una muestra viva de que el cine sirve para poner temas encima de la mesa para hacerlos parte de la agenda y para recordarlos aunque no sean necesariamente venturosos o cómodos todas las veces el cine creo que puede ser un muy buen punto de partida para hablar de las cosas para iniciar la conversación y para entender el pasado y aprender para el futuro un millón de gracias Margarita por platicar con nosotros a ustedes gracias mucho gusto muchas gracias Jairo y pues nada los invitamos a que continúen acercándose a todas las actividades del screening to streaming del Guadalajara Film Festival seguiremos por aquí acercándoles más películas y más conversaciones con sus realizadores Jairo un millón de gracias gracias a todos un abrazo un abrazo fuerte terminamos